COSAMI, líderes en soluciones financieras. Somos Oscar, Oscar Berlínez, nos acompaña hoy la presentación oficial con los medios de comunicación. Oscar, bienvenido a Guatemala y cómo está esa expectativa directa para ustedes vestir la camisola del equipo. ¿Es un equipo que ya en los últimos torneos no ha podido participar en fase final? Muy contento por haber llegado bien, por la adaptación rápida que tuve. También por el grupo, como les comentaba antes, un grupo muy unido, muy bueno, que es lo importante para pelear algo. Si tenés un buen grupo, hay muchas chances de pelear algo. Se ve buen material, así que contento porque empieza el torneo, por terminar de afinar acá con los amistosos que nos quedan. Y bueno, empezar a ganar, meter goles, que es lo importante. Características dentro del campo, ¿qué nos puedes mencionar acerca de tu participación con los equipos que has estado? Bueno, soy de pelear mucho arriba, aguantar y bueno, estar ahí para meter la pelota y meter los goles, que es lo importante. ¿Ajuda mucho tu estatura? 1.98 me parece. 1.90, sí, sí, ayuda mucho, bueno, es uno de mis fuertes, el cabezazo, así que trato de aprovecharlo bastante a eso. Y bueno, hay que ver, hay que tener un buen centro y bueno, que sea lo mejor para nosotros. ¿Algo de tu palmarés que nos puedes platicar acerca de tu participación con los equipos que has estado en tu carrera deportiva? Bueno, yo debuté en Colón de Santa Fe, equipo de primera edición de Argentina. Ahí me fui a jugar Nacional B en Argentina, Nacional B en Ecuador. Yo ahora me fui a Chile también y bueno, ahora gracias a Dios se me dio la oportunidad esta de defender los colores del chile. ¿Qué están acá a la altura, los días que has estado ya con el equipo, unas prácticas? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, me estaba hablando el profe que me agoté bastante rápido. Y bueno, dejé de entrenar dos semanas nomás porque después seguí entrenando por mi cuenta, así que eso me ayudó mucho. Suerte y te agradecemos mucho por tu tiempo. Dale, no, muchas gracias, muchacho. Bueno, Tanzo Usamota nos acompaña hoy la presentación oficial a los medios y tú nos platicas de tu llegada a Quetzaltenango, al fútbol de Guatemala. Hay algunos días que has tenido estancia por acá. Sí, sí, como dije en la presentación, hablé con compañeros que han jugado aquí en la liga y en el club y no tuve la duda de llegar aquí a Yela, ¿no? Llegué el 21, pasé la fiesta aquí, sabiendo que el fútbol es una pasión y hay que vivirlo como tal. Y no dar ventaja, ¿no? Llegué aclimatándome, entrenando solo con el profe y hoy con el grupo a disposición de Sergio. ¿Qué tal estuviste en las fiestas y aprobaste los pachitos? No, 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 pasé con el profe Daniel Fernández, que es uruguayo, me invitó. Y todavía de a poco voy conociendo toda la cultura de aquí de Yela y de Guatemala. ¿Qué tal con los entrenamientos a doble turno se han trabajado ya y de cara a los pocos días se quedan para el arranque del torneo? Sí, sí, los dobles turnos con el profe Ramón, fuertes, intensos, lo que nos pide Sergio es la intensidad de estar siempre bien parado, hablar mucho y para eso estamos, ¿no? La vida del jugador de fútbol tiene que estar así, vivirla como tal. ¿Qué se conoce del fútbol de Guatemala y específicamente del equipo de Yela? El fútbol de Guatemala es un fútbol competitivo, se hacen fuertes locales los equipos, hay que estar bien de visita. El fútbol de Guatemala, el que sea más regular, va a tener más accesibilidad para clasificar y de Yela es un equipo grande que en los últimos años no ha conseguido clasificar, pero si Dios quiere este 2020 apuntaremos a eso. Sí, era lo que te iba a mencionar, la afición está golpeada a pesar de que la gente siempre apoya al equipo. Sí, sí, yo he visto algunos partidos, las redes sociales veo que la afición viene, apoya y no se le ha dado una alegría, pero que sigue así, que ya el que tiene constancia al futuro va a tener sus frutos, que en el 2020 este, si Dios quiere, vamos a hacer un buen papel. ¿Ya con alguna participación de partidos amistosos que se van a estar dando a partir de esta semana y ya con la gana también de poder arrancar el torneo me parece para poder mostrar sus condiciones dentro del campo? Sí, sí, acoplándonos a lo que pide Sergio, a la intensidad del profe, lo que el grupo está viviendo hoy por hoy con los dobles turnos y eso, y de la mejor manera llegar para el 18, ¿no? Sabemos que jugamos contra un club grande en la capital, pero este es un club grande, también tiene que ir a jugar a todos lados y plantearse como se la jugó. ¿Qué se le promete al aficionado? ¿Cuáles son tus características dentro del campo y tu entrega que se puede dar en cada uno de los partidos? Y la entrega, el jugador uruguayo la entrega, mucha comunicación, mucho hablar, el orden de tener cero en el arco, si tenemos cero en el arco siempre vamos a tener una o dos chances de hacer un gol y cerrar los partidos así. Los partidos se tienen que cerrar con el cero en el arco y los delanteros nuestros, meterla. Interesante la charla, bueno, ¿y qué se le dice al aficionado superchivo que de a poquito se va a ir metiendo también con la participación tuya, siempre y cuando se tenga esa recepción, ¿verdad? Y al aficionado que siga viniendo, que apoye, que nos tenga paciencia, que es fútbol, pero no es el fin del mundo, sino no conseguimos logros rápidos, pero seguramente Xelajú va a estar entre los seis primeros. Se acompaña José Carlos Pérez, bienvenido a Quetzaltenango, primer contacto acá con Lente Deportivo y pues es un gusto tenerte por acá. ¿Qué nos platicas acerca de lo que ha sido tu llegada a Quetzaltenango? Bueno, que todo, buenos días, el gusto es mío, muchas gracias por la bienvenida. Feliz, feliz desde hace una semana que estoy acá, me siento muy motivado, me siento como en casa con el recibimiento que me ha hecho el grupo, la institución, las personas. Acá me ha gustado mucho lo que es la ciudad, el frío, la altura es lo que me ha costado, pero es cuestión de adaptarse, pero muy motivado. La verdad que día a día vengo con una felicidad enorme de estar acá en Xelajú y bueno, como te digo, trabajar día a día para ir mejorando y esperando ese inicio de torneo. Este club de Quetzaltenango, el equipo de Xela, pues ha tenido incorporación de jugadores costarricenses, les ha ido muy bien acá, algunos pues tal vez no han terminado de consolidarse, pero ¿cuáles son las expectativas y eso que se trae por parte de tu persona? Las mismas, como te digo, desde que se dio la oportunidad de poder venir acá, me hablaron de dos cosas principalmente, la primera, la relación que hay cuando un tico está acá, es que siempre el equipo clasifica o principalmente es campeón. Entonces es un reto que me gusta, de que sé que estoy acá y está esa expectativa de que hay un tico dentro del club y como te digo, relaciono de una vez el título. Espero cumplirlo, la verdad que es así, me motiva mucho más a trabajar día a día para poder lograrlo. Y bueno, lo segundo que me hablaron fue de la afición, de la afición que acá, te soy sincero, cuando pregunté cómo era el club, cómo era la ciudad, amigos que jugaron acá, amigos que jugaban en otros clubes acá en Guatemala, lo primero que me dijeron y todos coincidieron de que es la mejor afición y el mejor ambiente para jugar acá en Guatemala. Espero que así sea desde el primer partido del torneo, que vengan a apoyarnos. Sé que fue una temporada difícil, la pasada, que nos costó bastante y lo digo así porque ahora soy parte de este club y me siento que también soy responsable de eso, pero es una nueva página. Les digo a la afición que venga a apoyarnos, que crean nosotros que estamos trabajando día a día. Y bueno, he visto en videos, como lo dije en la conferencia, del ambiente que se ve acá en los partidos y lo he visualizado y espero vivirlo en carne propia también. En la historia de Xelat, cinco lunas, tres títulos de entrenadores costarricenses, el caso de Chávez Lizano, el caso de Marvin Rodríguez, que en paz descanse y el último Hernán Neto. Sí, sí, como te digo, sé que siempre ha habido un tico relacionado con el título. Con Hernán fue mi último técnico en Cartaginés, ya en Costa Rica y es un técnico ganador, sé lo que es él. Y sé que aquí vino y aportó su grano de arena y bueno, gracias a Dios pudo alzar la copa. Espero no hacer la excepción, espero que también al final de esta temporada no se rompa esa relación de tico-título, porque para eso vengo también, vengo para trabajar y tengo expectativas muy altas para estar acá y soy muy motivado, muy feliz de cumplir un sueño que siempre he tenido desde niño, desde que inicié mi carrera y ahora se me da y como te digo, espero no desaprovecharla y estar por un buen tiempo acá. Es una profesión importante dentro del campo, la que va a ejercer tu persona, hay que ganarse el puesto, eso sí, pero pues es un puesto en el cual se necesita de mucho sacrificio, mucho cuidado también y recio en momentos. Sí, sí, no es un puesto obviamente nada nuevo para mí, sí mis inicios fueron de lateral izquierdo, pero tengo ya muchos años de lo que es estar jugando en la media cancha, soy consciente de mis fortalezas y de mis debilidades, en eso sí soy muy riguroso a la hora de mejorar, entonces para mí no es nada nuevo, sé que estoy en un puesto donde requiere mucho sacrificio, de que cuando tenemos el balón hay que jugar, me gusta mucho estar en contacto con el balón, cuando no lo tenemos sé que soy uno más dentro del grupo que hay que correr y meter y trabar, como dicen acá, para poder recuperar el balón, esto es así, y como tú dices, hay que ganarse el puesto, no porque yo sea extranjero, ya quiere decir que yo vengo aquí a jugar y tengo el puesto asegurado, aquí todos somos iguales, somos un grupo muy unido, que nos llamamos muy bien, y bueno, como tú dices, eso se gana el día a día en los entrenamientos, para que el fin de semana el profesor no es la decisión, que el que esté mejor vaya a jugar, y aquí lo importante y lo que está primero siempre es el grupo. Don José es una persona emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema, su microbus no arrancó y por ello perdió su viaje. En el último año, ha perdido varios días por estar en el taller. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hi-Eyes con el mejor financiamiento. 0% de enganche de Cosami. Cosami, líderes en soluciones financieras.